Si necesitas unas lucas extra, micasino.com tiene la mejor solución. Regístrate hoy con el código clave para que dupliques tu primer depósito y aumentes las posibilidades de cobrar. Lo mejor de todo es que disfrutarás de las cuotas más altas del mercado deportivo, cientos de slots y entretenidos juegos de casino. Aprovecha toda la forma de ganar que existen y multiplica tu dinero rápidamente en... micasino.com A mí le gusta mucho el meme de... Es que hay un meme popular donde aparece un cuervo dándole la mano al pájaro loco que en Brasil se llama Pica Pau. Y es muy popular en aquel país. Pica Pau, el pájaro loco, al igual que Chávez, que es el Chavo del Ocho, son dos personajes muy populares en el Brasil. Y Pica Pau tiene un meme donde aparece el cuervo dándole la mano al... Ahí está. Aparece el cuervo dándole la mano con un... El cuervo con un maletín dándole la mano al pájaro loco. Pica Pau dice, obrigado amigo, voceuma amigo. Y se ha comparado mucho ese meme con el abrazo de Gabriel Boric, que llevaba un traje azul al estilo Pica Pau, pájaro loco, con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que llevaba un traje negro. Entonces le pone el meme y dice, se hizo en realidad el meme. Obrigado amigo, voceuma amigo. Me gusta mucho. Está a visita nuestro país el presidente de Brasil, el gigante sudamericano Luis Ignacio Lula da Silva, que se reunió con el presidente Boyd. Me cae muy bien Lula. Estuvieron en el patio de las Camelias, se dieron un abrazo. Y pese a que mucha gente pensaba que principalmente iban a tener una resolución respecto al conflicto regional que sucede en Venezuela respecto a la reelección, no elección, elección fraudulenta. Ya no se sabe qué. De hecho, ya no se sabe. De hecho, ¿sabés qué? Llegó un punto en que las actas electorales ya dan lo mismo. Yo creo que ya... O sea, si no la mostraste ya... Es que ya pasó tanto tiempo que... Es un fraude. Que ya da lo mismo que aparezcan, que no aparezcan, quién las tiene, quién no las tiene. A esta altura esto fue un fraude. Fue... A todas luces eso es un fraude. Fue una estafa. No hay resultados verídicos. La legitimidad del régimen de ahora en adelante es cualquier cuestión. Bueno, se esperaba que la visita del presidente Lula a Chile, con un presidente que había tenido una postura de rápido desconocimiento del triunfo de Nicolás Maduro, bueno, hasta ahora se han enfocado en temas bilaterales. Han hecho varios acuerdos en temas como ganadería, en distintos puntos económicos, que son claves para la relación de dos buenos vecinos. Yo creo que Chile y Brasil siempre han tenido una muy buena relación diplomática. Y en esa línea, en medio de la visita, aún no sale humo blanco de una declaración en común, porque lo que diga Lula... Lula es muy importante para el concierto internacional, no solo de la izquierda, sino de Latinoamérica en general. Y Boric, que fue como el díscolo de estos presidentes de izquierdas que completan los países de Colombia, con Gustavo Petro, México, que con Andrés Manuel López Obrador... Perdón, no sé si es el díscolo, yo creo que es el inexperto. No, no seas injusto. Es que quiero decir algo. En política internacional no se juega. Yo soy más real política en ese sentido. No se jode con China, no se jode con... No vas de visita a China y de pronto dices ¡Uy, acá me inspira la libertad! Esas cosas no se hacen. Te la doy, pero en el tema Venezuela... En el tema Venezuela está más cuadrado con Estados Unidos, entonces en ese sentido... No, 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 pero... Me parece que no es de izquierda. Espérate. Pero quizás no es inexperto, particularmente en Venezuela. No, no, es que el tema Venezuela ha sido distinto. Porque nosotros hemos recibido una migración anormal en relación a una política que impulsó un expresidente hoy fallecido. Y las consecuencias las vivimos en el día a día. Y esa culpa no la tienen los hermanos venezolanos. La tiene el régimen de Nicolás Maduro. Y las injusticias que se generan en esa dinámica perversa. En ese sentido, yo lo que quiero decir sobre la inexperiencia es que siempre los otros presidentes de América Latina miran al presidente Boric como un díscolo en muchas oportunidades, en las cumbres, etc. Se manda solo. Y algunos dicen, eso está bien, le da independencia. Otros dicen, ¿para qué haces eso si no te van a premiar del otro lado? Yo creo que lo hace de buena intención. Pero eso es falta de experiencia. En este mundo no se juega con algunas cosas. Porque hay poderes más arriba de ti que al fin y al cabo termina afectando a la gente. Esa es la real política. Creo yo. Dentro de esa dinámica, Sebastián, lo que ha hecho el presidente Boric fue prudente y correcto. Mucho más inteligente que lo que hizo Javier Milei. O sea, esperó pacientemente y plantea algo que es muy importante. Que es la entrega de las actas. Porque en este momento, lo que pasa en Venezuela es que hay en este instante y todo lo que sabemos de política internacional, leemos, no somos tan burros de creer, como algunos miembros del Partido Republicano, que a mí eso me indigna, compañeres, amigues, camarades, que creen que las cosas se solucionan diciendo cosas. Como, no, tú tienes que ir y decir de que no es legítimo. Cuidado. Eso lo pueden decir los medios, eso lo podemos decir los periodistas, pero no un mandatario. Lo que está haciendo Boric es lo correcto. Porque tiene que esperar. Tiene que esperar. Hay una coordinación internacional. O sea, a mí me parece que el camino ahora es sacar a Maduro por las buenas. Pero después argumenta y pide otros elementos. El problema es que si en esos otros elementos está lo que sucede con la reacción china, la reacción rusa. Por eso hay que ser cuidadosos. No hay que ser un ele... En general, gente como Carlos Andrew, como el mismo Diego Chalper, son elefantes en una cristalería. Les pasas el poder y terminamos en medio de un problema más grande. Sean responsables, por favor. Si no están juzgando. Y el Chalper pasando una cartita a Lula. Póngase en su lugar. Si no están juzgando. No se está juzgando. Hay un pueblo que le está pasando mal con un dictador al cual hay que sacar. ¿O no se acuerdan lo que pasó acá en el 89? El 89 este no se quería ir, ¿verdad? Lo hacen, dicen, no, sí sé que él entregó el poder. El que ahí habló fue el general Matei. Y en ese momento se salvó la situación. Ya había vigilancia internacional. Y ojo, que a Pinochet en Chile no lo juzgaron. No hubo la idea a punto final. No, y además de que no hubo acá una cosa que hubiera sido muy necesaria para que varios burros no digan tonterías como un nunca más real. Bueno, ya culturalmente no nos dio. Pero lo que sí es que hay procesos. Con Pinochet también se negoció. ¿Qué piensan que no se negoció? Si es el problema con la concerta. No lo tocaron. Es una desgracia. Es lamentable. Pero así son los contextos de los países. Sean realistas de una vez. Hay un pueblo sufriendo. No se juega con ese pueblo. Ese pueblo tiene que salir de las garras de Maduro. Pero hay que hacerlo de forma inteligente para que no tengan más consecuencias. ¿Qué quieren? ¿De que la gente sea estigmatizada aún más los venezolanos que tienen que escapar? Chalper. Sea responsable. Andrew, sea responsable del Partido Republicano. Dejen de jugar porque si ustedes quieren ser algún día gobierno esos son los gestos que dan. No se puede confiar en usted. Teléfono. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por la clave. Más de un millón de usuarios han sido afectados por el sistema frontal que azotó la capital y el centro sur de Chile desde el jueves y que ayer siguió causando estragos en el suministro eléctrico para conocer los detalles de la actualización. A esta hora de la mañana estamos en contacto con el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo. ¿Cómo le va, alcalde? Buenos días. Buenos días, Ítalo. ¿Está por ahí el alcalde? Se le cortó la luz. Sabemos que tiene una reunión a esta hora. Ahora sí, ¿cómo está? Ítalo, estamos viendo que hay que hacer holazos y bocinazos por corte de luz. Todavía hay indignación con esta extensión bastante impresentable por parte del servicio de NEL y queremos saber cómo está la cosa en Pudahuel. Bueno, seguimos con nueve mil quinientos vecinos, hogares, nueve mil quinientos hogares sin luz, eso significa por lo menos cuarenta mil, cincuenta mil vecinos que no tienen luz a cinco días ya del temporal. Perfecto, y cuéntenos, ¿tiene una reunión a esta hora de la mañana con otros alcaldes que también están muy, muy complicados con el tema de la electricidad en sus comunas? Sí, mira, tenemos una reunión ayer estuvimos con la SEC hoy tenemos con CERNAC porque estamos evaluando todas las alternativas en primer lugar para que se restituya el servicio esa es la primera tarea y la segunda creo que hay que dar una señal y muchas veces son los municipios los que dan señales en términos de decirle a la gente que no está sola da mucha impotencia mucha frustración estar en una casa sin luz un par de horas y cuando eso ya se multiplica por cinco días evidentemente que hay una sensación de abandono de parte de la gente de parte de nuestros vecinos y vecinas y en ese sentido lo que estamos tratando de hacer es que esto no pase como a un temporal que se cortó el alumno claro, porque para las lluvias anteriores pasó lo mismo en su comuna, alcalde? sí hay presente claro sí, sí, sí en mayo en mayo el primer temporal de mayo tuvimos vecinos hasta tres días sin luz muchísimos y ahora y ahora ganamos eso ganamos ganamos ese proceso que se inició como una demanda colectiva pero que terminó como un proceso voluntario de compensación compensación monetaria en las cuentas de en las cuentas de Enel de los vecinos? ¿un descuento? ¿cómo es eso? a ver se va entiendo que son es mucha plata la que se va a tener que desembolsar en esta esto fue en mayo ¿ya? pero es plata en cuentas pero también entiendo que va a haber una reposición de dinero eso es lo que lo que Sernaca ahora nos va esta reunión de hoy tiene dos partes digamos explicar ese acuerdo porque en algunos casos van a ser no sé 25 mil pesos en otro va a ser un poquito más en otro va a ser un poco menos pero además puede ser que incluso tenga restitución de enseres va a ser algo que yo creo va a sentar el precedente para esta nueva compensación claro porque salen de una y entramos ahora a lo que está ocurriendo en estos momentos o sea usted me dice que ya está cerrándose lo de mayo recién o sea lo importante de esto lo importante de esto es que un proceso de demanda colectiva son cinco años ¿no? cinco años y lo que tenemos acá es que en tres meses ya hay una resolución ya hay una un posible acuerdo y lo más probable es que esto se termine desembolsando en septiembre lo que nosotros creemos es que la o sea la sensación insisto la sensación de la gente es que acá le cortan la luz nadie le responde no le dicen cuándo va a volver y tiene que estar como casi esperando que suene el el pitito que volvió y después de eso nadie responde lo que nosotros queremos que el presidente que se siente con mayo y ahora con agosto es que la gente no está sola y que hay empresas que tienen que responder en estos momentos vemos que hay reunión de autoridades también con enel en el palacio de la moneda ustedes van a reunirse todavía no aparte la reunión con el cernac partió a las ocho y media partió hace unos cuantos minutos ya perfecto y de ahí después de esta entrevista usted vuelve a eso cuéntenos alcalde cómo se asegura hoy a las personas electrodependientes cuántas personas hay en esta situación en su comuna y cómo también están organizándose porque tampoco desde enel están dando una fecha aproximada de cuánto va a durar esto bueno eso ha sido uno de los de los dramas que esto ha traído nosotros lo que hemos hecho hemos ido nosotros mismos entregando algunos generadores el primer día de emergencia lo que tuvimos que hacer ante la falta de respuesta fue ir a buscar a todos a los mayores cantidades de pacientes cierto y nos tuvimos en un centro de salud nuestro los guardados y ahí a partir de eso hemos ido coordinando la atención mira fíjate que se habla harto de los electrodependientes y hay un segmento mucho mayor no estoy diciendo que eso no sea importante pero hay un segmento mucho mayor gente que tiene que refrigerar insulina y otros medicamentos y ellos hoy día están perdiendo prácticamente todo ese todo ese todo ese todo eso todo eso insumo por falta de refrigeración y eso es algo que todavía ha sido invaluable para nosotros y queda más de lado también porque el catastro de las personas electrodependientes en general está desde antes ya tiene el catastro en él entonces es verdad es verdad que hay un punto de la población que no se toma en cuenta y bueno para qué decir la generalidad porque también estamos en días super fríos las noches son super complicadas para la gente cuando vuelve a sus casas entonces es terrible pero bueno alcalde vamos a estar atentos a los resultados de esta reunión junto al CERNAC sabe ya estuvo ahí con otros alcaldes entendemos que la alcaldesa de Vitacura por ejemplo va a estar ahí y ahí tengo una pregunta cortita van a impulsar algún tipo de recompensa para los usuarios porque las personas están demandando de que a propósito del alza de en él haya algún tipo de compensación o sea la compensación yo creo que ayer algunos se equivocaron es decir porque aquí como que cuando hay muchos alcaldes tienen que ponerse creativos con las cuñas entonces hay algunos que se pusieron menos creativos diciendo que acá se está buscando encordar al Estado con las multas efectivamente el Estado tiene un proceso de multa y que bueno que sea así pero acá hay que decirle a la gente que en lo concreto lo de mayo lo que acabamos de ganar los municipios que impulsamos el proceso de mayo es una retribución directa a los vecinos afectados y es lo que vamos a intentar ahora que el precedente de mayo se repita y yo me atrevería a decir que hay vecinos que podrían recibir incluso del orden de los 50 70 mil pesos de retribución y que el presidente de mayo se repita respecto a la retribución pero que también se tomen medidas por si vuelve a ocurrir una situación como esta no solo durante este año sino que también eso es lo que reclaman los vecinos sino para una próxima ocasión en los siguientes años no puede ser que en él siempre tenga que responder cuando ya la catástrofe ocurrió estamos muy de acuerdo con eso o sea es parte del piso que queremos que el país finalmente establezca el país se merece servicios eléctricos a la altura de 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 lo que nuestros vecinos se merecen de manera equitativa igualitaria democrática si se quiere porque las cuentas y los valores son súper democráticos en este país ¿no? el vecino más rico va a lo mismo que el vecino más pobre entonces acá lo que necesitamos es que haya dignidad para el vecino que vive en estoy pensando incluso en regiones ¿cierto? en la región más alejada o el que vive en una comuna acumulada que a lo mejor es más visible mediáticamente ¿no? Le pedimos unos minutitos a Clae Morse porque hay noticias de último minuto pero antes se va Sí, alcalde solo un comentario de uno de nuestros auditores que se llama Samuel que es del sector de Tierra Fuego con Austral con Argos no sé si conoces ese sector de Pudahuel Pudahuel Sur llegaron generadores pero no los cables ¿alguna respuesta a este habitante de la comuna alcalde? Sí, decirle que estamos presionando por todos los medios para que se restablezca el cien por ciento de servicio en este caso había entiendo que hasta allí había luz vamos a vamos a indicar nuevamente que entre otras cosas para nosotros es fundamental que los jardines que los que el mismo municipio que en este momento está sin luz hace cinco días ya estamos funcionando con generadores pueda restablecerse el servicio no vamos a dejar solo a los vecinos estamos moviendo todo lo que podemos mover entendido también que tenemos la emergencia y que estamos respondiendo todavía al despeje de calle al despeje de casa por los árboles caídos Sí, pues había luz la repusieron y la cortaron nuevamente ¿Y si esto persiste ¿a dónde se tiene que comunicar ahí el vecino? porque me imagino que están todas las líneas hasta por Instagram debe estar escribiendo la gente pero ¿por dónde se pueden comunicar? Bueno, nosotros tenemos activo nuestra central de emergencia muy colapsada por estos días 15-14 pero también está en las páginas de la SEC y hay hasta un WhatsApp en el que nosotros también compartimos siempre nuestras redes sociales para reportar la situación Ya, y desde las redes sociales ¿están respondiendo o no? ¿El municipio? Sí, el municipio No, el municipio está desplegado en la calle desde las 5 de la mañana del viernes no mostrado así que estamos respondiendo con alguna tardanza en algunos casos ayer hubo lluvia nuevamente y por ahí también comunicarle a los vecinos que nos escuchan que nosotros vamos a seguir trabajando interrumpidamente por lo que nos corresponde a nosotros y demandando que lo que les corresponde a otros lo puedan cumplir como nuestros vecinos se merecen Ojalá salga todo bien en la reunión junto al Sernac alcalde Gracias alcalde Tenemos Tenemos noticias de última hora para ir haciendo pase con Daniel Fajardo que hace Clave Morse acaba de elegir su compañero de fórmula Kamala Harris Tim Walls esto acaba de suceder es nombrado como VP buscando un perfil más moderado para atraer indecisos y alcanzar ventaja frente a Trump eligió al gobernador de Minnesota ha dicho que los contrincantes son raros la gente del otro bando es muy rara quieren prohibir libros se quieren presentar en la sala de exámenes de tus hijos ha sido una de las declaraciones de Walls que además en su momento impulsó la primera alianza gay heterosexual de una escuela en Mancato en el año 99 como profesor universitario apoyando a estudiantes LGBTQA más estamos muy atentos a lo que está sucediendo en los Estados Unidos y va a ser uno de los temas del día muchas gracias a todos sigan a continuación Clave Morse lo seguimos nosotros viendo a través de las redes sociales del stream cuídense mucho chao micasino.com